La dieta mediterránea es dinámica, inicialmente está basada fundamentalmente en cereales, en biz y en aceite de oliva, y con el tiempo se ha ido incorporando nuevos cultivos, nuevos alimentos, como pudieron llegar los cítricos desde África, llegaron el tomate, la patata o las judías desde América. En los últimos años también se está incorporando a esta dieta mediterránea otros cultivos más exóticos, más tropicales. Un ejemplo puede ser que el aguacate. El aguacate no se producía en Europa hasta hace unas décadas, había algunos árboles sueltos en España y en Canarias, pero a nivel comercial el boom ha sido en los últimos 40 años. Y ya es una parte, yo creo, incorporada a la dieta mediterránea, el aguacate producido en el Mediterráneo español. Y hay otros cultivos que pueden ser incorporados a esta dieta mediterránea, como el mango, por ejemplo, que también es de recente inclusión en España, y somos el único productor de mango de la Europa continental. U otros cultivos como la chirimoya, que ya se encontraba también en la zona mediterránea desde hace varios siglos. Entonces, estos alimentos producidos localmente en el Mediterráneo europeo tienen ventajas sobre lo que importamos de otros países. Una clarísima es la huella de carbono. Estamos importando, el 90% del consumo europeo del aguacate viene fundamentalmente de América y eso requiere un transporte por barco de tres o cuatro semanas hasta que llega a Europa. Nosotros podemos producir aguacate localmente en Europa, en la costa mediterránea de Andaluza y también últimamente en los últimos años también en el Levante español y algunas zonas muy concretas de Italia y de Grecia. Y ocurre lo mismo con el mango. Pero es que además los requerimientos para cultivos en Europa son de los más restrictivos del mundo y eso nos garantiza que la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria es muy superior al que nos pueda llegar a otros países. Y además tenemos unos productos, por tanto, recolectados en su punto óptimo de maduración, muy cerca del consumidor final y, por tanto, con todas las prioridades organolépticas en su mejor momento. O sea, que son cultivos ya producidos en Europa, incorporados a nuestra dieta y que en el futuro seguramente van a ir cobrando más importancia. En la Mallora hemos introducido cultivos tropicales exóticos para adaptarlos al clima mediterráneo. Los principales son el aguacate, el mango y el chirimoyo, pero también tenemos otros cultivos como el litchi, el longan, la papaya, la carambola, la lúcuma y otros muchos que estamos investigando. Por tanto, el objetivo es adaptarlos a unas condiciones climáticas que son diferentes de las de sus lugares de origen, pero que se pueden cultivar en el Mediterráneo europeo.